La disposición de la comunidad para poder platicar y por supuesto agradecer la intervención del señor gobernador y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos Ramón Navarrete en este proceso donde lo único que estamos buscando y coincidiendo con la comunidad es buscar que aterricen los beneficios para la comunidad de Pueblirando. Hay condenas y hemos llegado a buenos acuerdos para que el municipio de San Luis Acatlán y sus comunidades que la integran podamos caminar sobre esta ruta de desarrollo que hemos planteado y por supuesto que de inmediato daremos atención a los trabajos en el marco de los acuerdos tomados en esta mesa. Muchas gracias señor gobernador por este gran compromiso que tiene don Ramón y por supuesto a mis amigos de la comunidad de Pueblo Hidalgo. Vamos a retomar los trabajos que van para el beneficio del municipio de San Luis Acatlán.